Bueno, vamos a ver el ejercicio que estaba pendiente de resolucionar de esta mañana. Bueno, para realizar este ejercicio tenemos que conocer unos conceptos iniciales. Los conceptos de costes fijos o gastos fijos y los de gastos variables o costes variables. Nosotros denominaremos a los gastos siempre como costes. Entendemos por coste fijo aquellos costes que son independientes del nivel de producción y son constantes. En el caso del ejercicio nos dice que los gastos fijos suponen 122 diarios. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que gastarnos 122 diarios, hagamos o no hagamos ningún bocadillo, porque en este caso será por el alquiler de un local. Si quieres, fabricas y si no, no estás haciendo nada. Por lo tanto, independientemente del número de bocadillos que fabriquemos, siempre tendremos que pagar una determinada cantidad. El concepto de coste variable son aquellos costes que están asociados al nivel de producción. Quiere decir que varían conjuntamente con el nivel de producción. Cuando el nivel de producción aumenta, pues el coste variable aumenta. En este caso es la columna del coste por bocadillo, de la materia prima que necesitamos. En esta otra columna tenemos el número de trabajadores que necesitamos para cada nivel de fabricación de bocadillos. Así, cuando hemos tenido, por ejemplo, 3 trabajadores para poder producir 125 bocadillos, pues hemos tenido que emplear 90 euros diarios. Si solamente hubiéramos fabricado 25, pues hubiéramos tenido únicamente un socio, hubiéramos fabricado 30. Por lo tanto, son costes asociados al nivel de fabricación. Y después tenemos el concepto de coste total. Coste total no es más que la suma de los costes fijos y los costes variables para cada uno de los niveles de fabricación. En cuanto al coste por unidad, nos está diciendo cuánto nos cuesta de media, será lo mismo que coste medio, cuál es el coste unitario de cada uno de los bocadillos que fabricamos en cada uno de los niveles de fabricación. Si hemos fabricado 25, como para fabricar 25 hemos tenido que gastar 175, pues para calcular el coste por unidad o coste medio, tendremos que dividir el gasto total entre la producción que hemos hecho. En este caso sale 7. Si hubiera sido 150, pues hubieran sido 390 euros dividido en 350. Bueno, pues con esto simplemente quedaría completar la tabla. Coste fijo, siempre la misma cantidad, independiente del nivel de fabricación. Coste variable, costes que van variando al variar la fabricación. En esta primera columna he puesto el coste de materia prima del bocadillo, un euro por bocadillo, como vemos va variando con la fabricación. En esta columna he puesto el coste de la mano de obra, el número de socios trabajadores que necesitamos para fabricar cada nivel de fabricación. Por ejemplo, para calcular esta cantidad, pues simplemente he multiplicado 5 trabajadores por su coste diario, que quedamos que eran 30. 5 por 30, pues 150 euros. El coste total, la suma de los conceptos costes fijos más los costes variables. En este caso era 480. Si nos decidimos por el caso de 4 socios y fabricar 150, ¿a qué precio como mínimo hay que vender para obtener beneficio? Bueno, pues si vamos al coste meditario, al coste medio vemos que cada bocadillo nos cuesta 260. Por lo tanto, para obtener beneficios tendremos que vender a un precio siempre superior a 260. Si ponemos un precio de 3 euros, pues entonces estamos ganando 40 céntimos por bocadillo. Quiero saber cuál es el beneficio total si vendo 3 euros. Pues si a cada bocadillo le gano por beneficio por unidad y le gano 40 céntimos, pues sería 40 céntimos por 150 bocadillos y tendría el beneficio para ese precio de 3 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!